Música 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 Bueno, hola, buenas noches señor, hijo del santo, ¿cómo está? Bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, pues aquí creo que igual de emocionado que la mayoría de la afición mexicana por el regreso que tiene oficialmente a territorio mexicano este fin de semana, ¿no? Así es, ayer estimos en Juana, después de un año de... Ah, empezó a tener actividad porque las últimas funciones en las que estuve fue en el 2015 en León, en Puebla, y antes estuvimos en Londres y ahora regresamos a Juana, pues con éxito, afortunadamente, a Rosadito y ahorita vamos a estar en Juana. Platíqueme, ¿qué se siente regresar con el público mexicano? Bueno, que creo que la afición mexicana realmente es la que más estaba esperando ver al sucesor de la Leyenda de Plata, ¿no? Pues imagínate, pues es muy grato poder volver al ring porque es lo que nos apasiona, lo que nos gusta hacer y ahorita que todavía la vida nos permite estar en un ring, pues es muy grato subir para agradar al público y más el día de ayer que tuve la gran fortuna de ver debutar a mi hijo en territorio mexicano, pues fue una noche inolvidable para mí. De hecho, qué bueno que toca el punto del Santo Junior, porque así como, si mal no recuerdo, a usted le tocó hacer pareja con su señor padre en algún momento, ¿qué se siente ahora a usted tener que estar con su hijo sobre el cuadrilátero? ¿Cuál es el choque de sentimientos que se encuentra? Bueno, pues yo te quiero aclarar que yo no tuve la oportunidad de estar con mi papá en el ring como luchadores. Cuando yo estuve con mi papá en el ring, él ya estaba retirado y únicamente subía, pero ya vestido de, pues de civil, diciéndole adiós al público, pero nunca tuve la oportunidad de luchar haciendo pareja con el santo. Ya no me dio tiempo porque mi papá ya se había retirado y pues la verdad es algo que me hubiera gustado mucho lograr, hacer pareja con el santo y enfrentar a sus rivales. Y ahora que nuestra vida nos ha dado la oportunidad de estar junto a santo Junior, pues da muchos sentimientos, mira, como, primero como papá, pues imagínate ver a tu hijo crecer, te ve y vas viendo como van pasando los años, etc. y de pronto pues ves hacia atrás y ves al presente y ves que es un joven ya hecho y derecho, que está a tu lado, pues es muy emotivo. Nunca, ayer mi hijo me hizo notar eso, nunca había visto a los santos en el ring vestidos del santo, con capa. Entonces fue muy bonito estar junto a él, muy emotivo para mí como padre y también muy contento porque el público lo recibió muy bien, con cariño y pues son muchos sentimientos, son muchas cosas, pero todo salió muy bonito y estoy, pues en conclusión te puedo decir que estoy feliz. Bueno, hay mucha gente que se pregunta si va a ser un regreso a la actividad del hijo del santo esporádica, intermitente, va a seguir fijo el hijo del santo, cómo va a estar trabajando el hijo del santo ahora, porque creo yo que fue desde la lesión que fue hace unos dos, tres años aproximadamente, que ya no hubo tanta constancia. ¿Este regreso va a ser constante ya o va a ser solamente por algunas fechas? No, yo creo que va a ser eventual. Ok. Va a ser eventual porque yo tengo que ser responsable y cuidarme para no estarme exponiendo ya en el ring. Claro. Entonces ahorita yo creo que lo que sigue es regresar a los cuadriláteros de varias plazas, pero para estar junto a la santo y unidad, y de alguna manera pues como lo hacen los toreros de hoy la alternativa, que él ya se encargue de continuar con la leyenda del santo, y yo paulatinamente me iré retirando de los cuadriláteros. Entonces mis apariciones van a ser eventuales. Ok. Ok, van a ser eventuales. Platíqueme también, ¿hay planes de venir acá a la ciudad de Monterrey? Sí, precisamente ayer estuve platicando con Garza Junior, él se entusiasmó, me dijo, ¿por qué no hacemos algo en Monterrey? Hay varios promotores que tienen interés en llevarme a Monterrey con mi hijo, y ¿por qué no vamos a planear algo? A mí me encantaría, claro la Coliseo tiene un prestigio, pues es una historia, pero también me gusta la arena Monterrey como para hacer una gran función ahí, y poder estar ahí presente en Monterrey, pero vas a ver que sí vamos a hacer algo en Monterrey. No sé cuándo, pero pronto. Ojalá, yo creo que sí la... De hecho, sé que la semana pasada estuvieron por acá, si mal no recuerdo, en un evento especial, ¿no? Así es, ahí estuve con mi hijo. Sí. Ojalá, porque fuimos a la inauguración del tour de cine mexicano, presentamos el documental, El Hombre detrás de la Máscara, y también presentamos un cine minuto en homenaje a mi padre, Santos del Espancerado de Plata, y ahí estuvimos en Monterrey dos días muy contentos, con el cariño del público también, muy apapachados, muy pedidos, pero la gente nos quiere ver luchar también. Entonces yo creo que pronto vamos a estar por allá. Hay una frase que creo que el día de hoy sale a relucir mucho, donde dicen que la lucha libre es un gran ejemplo para demostrar que en la vida no hay imposibles. Y a través de las redes sociales, que yo sé que usted ha estado muy activo en los últimos años a través de esta parte digital, comenzó a circular una foto en backstage en Tijuana, que se tomó el hijo del santo, Santo Junior, y Conan el Bárbaro. Platíqueme de este acercamiento que hubo con Carlos Santiago, cómo fue. La gente realmente considera que tanto el hijo del santo como Conan, también gente como The Crash, tienen la oportunidad de cambiar el mercado mexicano de la lucha libre. ¿Cómo fue este acercamiento que tuvieron? Pues mira, Conan está muy de cerca con Crash, con la empresa de Crash, y Conan y yo tuvimos algunas diferencias, pues por cosas de terceras personas, que esas terceras personas, no tengo términos en la lengua, fue AAA. Claro. Entonces yo hice una denuncia contra AAA, y obviamente Conan, cuando estaba con ellos, pues obviamente él estaba de parte de AAA, porque traía la camiseta de ellos, y ahí tuvimos, pues unas rencillas, tuvimos un alejamiento, si tú lo quieres llamar así. Pero mira, yo creo que la vida... Da huecas. Cuando tienes madurez de no guardar rencores, de no tener, o tratar de no tener muchos enemigos, ¿no? Claro. Entonces Conan, pues tuvo la... Pues tuvo el valor, o no sé, de buscarme, de pedirme platicar conmigo, y pues también si... Hay un dicho que dice, nobleza obliga. Cierto. Entonces, si él tuvo este ejemplo, bueno, pues a lo mejor era el momento de poder platicar con él, y aclarar algunos malos entendidos. Y esto, pues es algo muy personal con Conan. Ya las opiniones del público, la verdad me da risa, ¿no? Porque la gente opina sin fundamentos, habla por hablar, porque ellos ni siquiera saben por qué nos alejamos Conan y yo. Pero lo importante aquí es sumar. Es sumar gente, es sumar compañeros, y todo por el bien de la lucha libre mexicana. Y yo creo que la empresa de Crash está haciendo las cosas bien, para bien de la lucha libre. Y si Conan es un... Es un elemento que ayude a que la lucha pueda tener esta credibilidad y este interés en el público. Y por la parte del hijo del santo, pues tú sabes que yo como luchador siempre he sido muy respetuoso y muy serio. Y mi empresa es una empresa... La de todo por el todo es una empresa seria. Entonces lo que vamos a hacer en lugar de pelearnos, vamos a unirnos. Totalmente. Para tratar de hacer las cosas bien para que la lucha libre se vaya para arriba, ¿no? Totalmente. De hecho, hoy que vi la imagen, justamente yo subí un comentario donde vivimos una época, no solamente en la lucha libre, sino en la vida, donde creo que todos debemos... Todos necesitamos de todos para hacernos más fuertes. Y yo creo que es lo que hay que hacer hoy en día. A veces a la gente se le olvida un poquito que al final también esto es un negocio y en la lucha libre todos ocupamos de todos. Y creo que esto es para sumar. Y creo que es parte de la vida porque los que creemos en Dios y creemos en... 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 en que somos católicos, bueno, pues... nada te cuesta perdonar, nada te cuesta... quita rencores. La hay que hablar, o sea, la palabra es muy importante, entonces... mientras... aparte, aunque no hubiera ningún resultado, pero ya por lo menos ya aclaras una situación que era molesta, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita vienen buenos tiempos para la lucha libre mexicana y no me quiero adelantar lo que te voy a decir a lo mejor es un poquito delicado, pero... a lo mejor llega un nuevo ídolo y ese nuevo ídolo será el tanto yo. Yo creo lo mismo y... y creo que tiene una gran tarea porque siempre va a tener un peso en la espalda, ¿no? Tiene el nombre de la máxima leyenda de la lucha libre, pero al mismo tiempo esta juventud... yo tengo 26 años, pero creo que esta juventud tiene mayor responsabilidad y al mismo tiempo tiene más puertas abiertas. Ya tiene al alcance todo y hay que aprovechar las herramientas que hay porque es más fácil poder llegar y tratar de superarnos día con día. Claro que sí, entonces vamos a guiar bien a este joven que está empezando para que tenga los pies bien puestos en el suelo y que trabaje por el bien de la lucha libre mexicana para que la vuelvan a alcecer y con él, pues, no es el único. Vienen muchos jóvenes que tienen ganas con la dinastía de los garpas, hay muchas terceras generaciones como el hijo de Elia Park, como Juventud Guerrera, como el hijo de Octagon, en fin, y los jóvenes que no traen una dinastía pero que están sobresaliendo, entonces, todo esto lo estamos haciendo por el bien de los luchadores y del público, pero principalmente porque la lucha mexicana tiene que regresar o tiene que volver a ser la lucha más importante del mundo. Exactamente, señor, pues le agradezco bastante este tiempo que nos regala para toda la gente de Monterrey y para toda la gente que realmente nos ve por todas partes del mundo, ¿no? Le agradezco bastante y ojalá, créanme que sería un gusto para nosotros verlo en Arena Coliseo de Monterrey, verlo acá por la ciudad de Monterrey y que la gente tenga la oportunidad de verlo en su regreso. Acá yo sé que dieron unas super luchas en la época de la señora Lila Cabazos con Felino, Negro, Casas, Pirata Morgan, Antifaz, La Park, ¿no? Muchísima gente que nos tocó verlo por acá y ahora con el Santo Junior creo que va a ser todavía mejor y qué mejor que sea una tercera generación en el mismo lugar que es la Coliseo. Claro que sí, mi querido amigo, pues así lo esperamos y ojalá nos veamos pronto por Monterrey. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!